Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan más todas las voces Tu razón ya no podía alcanzar Vos sos vos, no sos vos cuando encontrás la forma para empezar Sale un camino para comenzar, de seguro debe haber una señal Cuando todo parecía detenerse, contaste la manera de entenderte Nada, nada, nada puede ser como lo vendré cuando lo imaginé Pero todos tus sueños llegarán hasta donde quieran alcanzar Estás por escuchar Psicomediación Un programa de la licenciada Miriam Martínez Tu psicóloga No vayas a creer que todo muere aquí Todos, todos, somos parte de lo mismo Por Radio Bajo TV Ay, pero qué linda noche de primavera Está de fresquita, no les puedo explicar Pero bueno, acá contentos, felices Porque estamos juntos de nuevo para poder, bueno, como siempre Pensar, reírnos un poco, ponernos un poco tristes Ayudar a otros y apoyarnos unos a otros ¿Por qué? Porque no estamos solos, por eso, porque estamos acompañados Acompañados, estemos donde estemos Y hoy el tema es fantástico Acá, en Psicomediación, con la licenciada Miriam Martínez Tu psicóloga Y en Abasto Radio TV Una cosa que pasa siempre Como que nosotros decimos No me entiendo qué me dicen No entiendo para dónde va No entendí nada lo que pasó en esta reunión Hay algo que no me cierra Estas comunicaciones indirectas, ¿no? De muchas formas son las comunicaciones indirectas Pero estas que no No nos cierran ¿Por qué? Y siempre parece que termina mal Porque llevan a un problema Llevan a algo engorroso A algo indescifrable Y eso es algo que nos molesta bastante ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando con alguien Se supone que es para comunicarnos La comunicación implica que podamos entender Lo que dice uno Y lo que dice el otro Y darle un sentido Algo que tenga que ver con algo Que está pasando, que pasó O un tema predeterminado Que teníamos que tratar Pero cuando, digamos Las ilusiones de ese encuentro Se modifican Es frustrante ¿Y qué quiere decir que la ilusión del encuentro se modifica? Uno tiene una idea de cualquier encuentro No sé, una aproximación Si es un encuentro con personas del trabajo O con algún amigo O con una pareja ¿Qué sé yo? Cualquier encuentro Eso implica que uno piense algo Respecto a eso Cuando son programados Inclusive si vos vas a viajar en colectivo También sabés que ciertas circunstancias Se pueden dar en el colectivo Y no son otras ¿No? A veces, bueno Ver que a alguien le pegan Arriba de un colectivo Cuando el colectivo va andando Es una forma de comunicarse Que no es aceptable Y tampoco es predecible Y eso te deja mal Te deja mal porque emocionalmente Vos no estás preparado para eso Vos ibas a viajar en colectivo ¿Y qué pasó en ese colectivo Que de repente se pone a pelear la gente? Es algo que no se puede decodificar No se puede entender Entonces Esto es lo que vamos a tratar Acuérdense Qué situaciones Para ponerse en contexto ¿No? Qué situaciones Les sucedió Y les sucede En donde ustedes dicen Voy a opinar Pero en realidad No es tanto Lo que puedo decir acá Porque hay algo más Atrás de todo esto Vieron que a veces No solamente La comunicación No es solamente verbal Sabemos Y hemos hablado En otros programas Que está la comunicación No verbal Y esa dice Un montón de cosas Y a veces Esas cosas Son las que Nos dejan Medio Tecleando ¿No? Medio Pero Si Dijo que estaba contento ¿Por qué? ¿Por qué Tienen una cara De tristeza? ¿O de ira? Y uno Bueno No entiende No podés decodificar Demasiado Cuando hay Estímulos Diferentes Entonces Si estás diciendo Algo Que no condice Con Tu cara Por ejemplo Porque estás diciendo Que estás alegre Y estás mostrando Cara de tristeza Entonces Tal vez Ahí podemos Incursionar O nos Callamos la boca Porque no queremos Meternos En algo Que tal vez No quiere Transmitir la persona O Si hay más Confianza Se podría Hablar y Preguntar ¿No? Bueno ¿Y por qué Digamos Estás tan contento O por qué Decir Que esto Está bueno Sabiendo Que en verdad Lo que está diciendo No es así Porque es una forma De entrar En un diálogo Ahora Si uno expone A esa persona A decir Bueno Pero vos decís Que estás contento Pero tenés una cara Mi amor ¿Qué te pasó? Es medio agresivo ¿No? Decir una cosa así Es de ir demasiado Al hueso Y tal vez La persona No está queriendo Decir esto ¿Por qué? Porque De alguna manera Cuando Parece Este Que se están dando Señales diferentes Puede ser Que una de las causas Sea Que no se quiere decir Por eso digo Si hay confianza Uno puede decirle Bueno Si Que bueno Que estés contento Pero Te nota un poquito Capaz Medio caído O medio tristón O media Puede ser Y la persona Te puede decir No, no En realidad Estoy cansado Y uno lo interpreta Como que está Triste O caído ¿No? No, estoy cansado Y trabajé mucho O tuve Últimamente Un problema Que lo estoy resolviendo Ya Pero no viene al caso Entonces bueno Uno se da cuenta Que no quiere hablar Porque entonces Esa comunicación doble Que estaba dando Era porque en verdad No quería Decir Lo que le estaba pasando Pero quería compartir Un acontecimiento Que en verdad Era feliz Puede pasar Que uno está ahí En esa situación Entonces Tengamos en cuenta Que hay muchas formas De expresar Lo que uno siente Y hay cosas que no se pueden ocultar demasiado Otras cosas Otras cosas Por ejemplo Las comunicaciones indirectas Son esas que te pasan Como flechazos Por atrás Y que vos no sabés ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y ahí hay un montón De cosas En una Vamos a hacer Una reunión No sé Una reunión De amigos ¿Sí? En donde Capaz Entre esos amigos Hubo una relación amorosa Y se terminó Pero se siguen encontrando Porque en esa Esa relación de amigos Sigue existiendo Entonces Uno puede ver Que en Sentados En un living Sillones Una mesita ratona Divina Unas bebidas Música Una luz linda Un ambiente agradable Para la charla De repente Tocan el timbre Trim Todos se miran ¿No? Como diciendo ¿Quién falta? ¿Quién Alguien pidió pizza? ¿Algo? Abre la puerta Y aparece ella Ella La ex ¿No? La integrante del grupo De amigos Que Ya no es Pareja De Ese integrante Del grupo Entonces Se corta El ambiente ¿No? Con tijera La gente Se mira Una a otra Se saludan Decir Hola ¿Cómo estás? Y con los ojos Le dicen Está él Está él Está él ¿Se encontraron Alguna vez En esa posición En donde A veces No se sabe Si las personas Se quieren encontrar Vienen En esos primeros Momentos De distanciamiento ¿No? En donde ¿No? Todo bien Qué bueno Que estás Y de repente Cosas Visto Un apretoncito Así en el bracito O una alegría Media rara En la sonrisa ¿Por qué? Porque están tratando De decir Sin decir Que está Su ex Sentado En esa reunión ¿Cómo era esperable? Pero a veces Puede ser Que para no encontrarse No vayan Algunos de los dos Para no tener Esta situación A veces No muy grata Si las cosas No terminaron Muy bien ¿No? Bueno Imagínense Todo el teje Y maneje Que hubo En esta situación Y no solo Lo que estaba pasando En el lugar Sino lo que pasó Antes Mensajito De textos Llamadas Telefónicas Encuentros Pero no con todo el grupo Con algunas personas Entre algunas personas Y ahí también Hay una comunicación previa Que no está En el momento Y encima La tienen algunos integrantes De este grupo De amigos A veces es para saber Qué pasó ¿No? Por saber nada más Otras veces Puede ser para Ver cómo reaccionar Al respecto Qué es lo que quiere El más amigo O la más amiga Qué es lo que le gustaría Cómo proceder Cómo seguir con esto Con el grupo Qué va a ser Pero todo eso Se habló Aparte En otros momentos En una previa Que La persona Que está a veces Sentadita ahí En ese grupo hermoso De ese lugar precioso Entre amigos Para pasar una noche Fantástica No tiene idea De lo que está pasando Más que No está más en pareja Nada más Entonces hay una complicidad Por esto de Lo que estamos hablando hoy De las comunicaciones Indirectas Que no tienen que ver Con la situación en sí Porque la situación en sí En verdad Era un encuentro De amigos En donde se sumaron Variables Y en estas variables Está Esta Incomodidad Que Algunos lo esperaban Otros no Y otros Ni se enteraron Entonces acá Miren todo lo que se juega En esta situación Que Algunos se pueden sentar A mirar El más observador Porque siempre En los grupos Tenemos Todas las características De personalidad Es más extrovertido ¡Uy! Viniste Pensé que no ibas a venir Y todos se quedan Como ¿Por qué no te callas? Una cosa ¿Por qué no te callas? Y Y mira A veces Que dije Algo malo ¿Dije algo malo? Bueno Es que se cae De la palmera ¿No? Es que siempre Es inapropiado Y dice algo No Pero bueno Tiene razón Espontáneo ¿No? Pasó eso Se le rumoreaba Se decía Que se dice Que se dijo Que me dijo Se rumoreaba Que no No iba a ir Y al final fue Porque tomó coraje Y dijo ¿Por qué no? Este es mi grupo De amigos ¿No? Cuando uno se empodera Y dice ¡Ah! Dice bueno Acá estoy Todo esto puede pasar Más Una visión De alguien Que está allá afuera ¿No? Sentadito Y mirando ¿Qué pasa? ¿Y por qué uno Se mira al otro? ¿Por qué uno Se guiñó el ojo Con el otro? ¿Por qué Una le codió El costadito Del cuerpo A la pareja ¿No? El otro Le pasteó Por abajo De la mesita Diciendo ¿Qué? ¿Comunicando ¿Qué? Comunicando Es una situación Que no esperábamos Pero nadie Pero nadie lo dice Verbalmente Es todo un movimiento General De incomodidades Que Algunos lo van a decodificar Y otros no Lo mismo puede pasar En una reunión De trabajo En donde hay que Presentar un proyecto Y de repente El que está Hablando Presentando El proyecto Explica Concienzudamente Y lógicamente Los beneficios De ese producto En esos beneficios Seguramente Hay algunas cosas Que a esa persona No le cierran Y no crees Que sea así Y fuera de que pueda Estar nerviosa Una persona Al exponer Adelante De gente Se supone Que a cierto nivel Ya estás acostumbrado A la exposición Ante gente De rango De la empresa Mostrando Posibilidades De progreso De materiales De cosas Del lugar Y entonces Se nota Esa Esa Ese nerviosismo Esa inquietud Esa poca firmeza En el En el producto Que estamos presentando Esa poca credibilidad Por eso Porque le dijeron Hoy presentás Vos Y en verdad No era de los Que estaban Más convencidos De este producto Entonces Empiezan a notar Que enrosca La lapicera Que no tiene rosca ¿No? Que se empieza A rascar La carita Que Empieza A A zapatear ¿No? Con el piecito Mientras habla Entonces Pero ¿Por qué quiere salir Corriendo esta persona? Puede ser que Muchos no lo noten Porque la mesa Es grande Entonces Los pies No se notan Pero se nota Se nota Y acá Es algo Que no quiso decir También Pero no por temor A incomodar Si no porque Iba por otro lado Porque él Por ejemplo Por ejemplo De escuela Que trae una mala Una nota baja Después que le dijeron Estudiar 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 Mirá que vienen Las exámenes Mirá que vienen Las pruebas Mirá que si no No nos vamos a poder ir A vacaciones Va Viste Viste Meta Menaza Y conjuros Para que el chico Estudie Y el chico No entiende No puede Estudiar Y no lo entiende Porque no lo entiende Y no pide ayuda ¿No? Entonces Esta cuestión De decir No entiendo A veces No es No es viable En algunas Parejas En algunas familias En algunos lugares ¿Por qué? Porque capaz Que se enojan O capaz Que le pegan O capaz Que le sacan Algo que quieren O lo sancionan Por solo decir No entiendo O No me siento A estudiar Porque no me gusta Esta materia Es difícil Que se digan Estas cosas ¿No? No tengo ganas Por lo general Dicen los chicos No tengo ganas De No tengo ganas De estudiar Claro ¿Cómo va a tener ganas De estudiar Algo que no entiende Para qué sirve? Es verdad Pero No pueden ellos Expresar esto Entonces nosotros Como adultos Sí tendríamos que ver En este discurso Que es indirecto Porque lo que dice No quiero estudiar No tengo ganas Bueno Vamos a encontrar El por qué No tiene ganas Porque no nos podemos Quedar con eso Y sancionarlo Después por la nota Que trajo Por qué se le dijo Y por qué se lo amenaza Y se lo tortura De esta manera Podemos incursionar En Ver Por qué motivo No le interesa O no le interesa El colegio Capaz Pero tampoco Es viable Algo tiene que De alguna forma Tenemos que encontrar Algún camino Pero tenemos que leer esto Porque tampoco Lo podemos sancionar Si no hicimos nada Para entenderlo Y el impedimento De decir Del chico Es decir Esta comunicación Indirecta Ustedes lo ven Acongojado No es que se está riendo Dicen No Yo no quiero estudiar No tengo ganas De estudiar En forma sobradora No El chico está Está Acongojado Cuando dice eso Está triste No se está riendo Entonces Si no leemos Esto De que Si la está pasando Mal Y que A la vez No puede Rendir Como tiene que rendir Y encima De eso Se lo va A sancionar De muchas maneras Porque no se sanciona En el colegio Pero se sanciona En casa Bueno No estamos entendiendo Esta comunicación Indirecta En donde Está mostrando Que no puede Que no lo va a decir Porque miedo Esto sí Acá hay miedo Miedo a todo Lo que dije Entonces Podemos Preguntar Indagar Ver Meternos En el tema Y a partir de ahí Darnos cuenta Que por miedo No está hablando Esa es una comunicación Indirecta Porque Se está callando Y está diciendo Cualquier cosita En vez de decir ¿Qué es yo? No, no, no La materia esta No la entiendo No me gusta No sé por dónde Entrarle Bien Lo sabemos Los adultos Podemos ayudarlo De acuerdo Bueno Martín ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andá? ¿Todo bien? Bien, bien Todo bien Acá Ya en primavera Acá en Buenos Aires En Argentina Qué lindo Porque acá En Argentina Tenemos las cuatro estaciones Claro Y eso está Está bueno En otros países No hay las cuatro estaciones Están como O tienen días Viste que Un día Aparece todo El sol La lluvia La lluvia La lluvia La humedad El sol De nuevo Los tornados Los huracanes Todos Los huracanes Todos Bueno Nosotros tenemos Nuestras cositas Pero tenemos cuatro estaciones Acá también Acá también tenemos Acá también tenemos El huracán En el fútbol ¿En serio? Claro En el fútbol Está bien No quiero preguntar Cómo estamos Cómo estamos Porque Bueno Acá me meto la pala Pero En el fútbol Ahí está Huracán Ahí en la tabla De fútbol Claro Qué barra Che Después dicen que somos Fanfarrones Los argentinos Tenemos de todo Y lo mejor Tenemos tornado Tenemos tornado También Al caballo del zorro Tornado Ah Tenés razón También lo tenemos No tenemos nada Que envidiarle Lo bueno y lo malo De todo el mundo Lo tenemos que hacer Bueno Eso es importado Está bueno ¿Tendremos algún audio Para escuchar? ¿O me decís Cuando está listo? Pero cómo no Ahí tenemos el primer audio Entonces Que nos llegó A ver Ahí lo escuchamos Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Graciela Bueno Lo que les quiero contar Es que Me suelen pasar Esas cosas Eh Quizás No sean De manera intencional O quizás sí Este Pero cuando no entiendo De qué están hablando Yo soy muy directa Y pregunto No me quedo con la intriga Y si no Digo Ah bueno Si están hablando Por ahí Algo que yo no Este Bueno Algo que Obviamente a mí No No tienen por qué contarme O por qué compartirme Lo entiendo Así que Creo que es la mejor manera Porque si no Uno se enreda Pensando que están Hablando en código Para que uno No entienda Y bueno A veces hay cosas Que uno No puede estar En esa conversación O no No tiene sentido O no No tiene nada que ver Con lo que está pasando Y a veces Bueno A veces cuando Cuando es de esa manera Bueno Nada Si uno pone en evidencia La situación Nada No sé yo Decir Bueno Sigan hablando Tranquilos No sean problemas Yo No me meto En esta conversación O demás Muy bien Graciela Gracias Gracias por tu aporte Qué lindo Que te animaste A hablar Porque esto está bueno Está bueno A mí me encanta Me gusta Y siempre Todo lo que opinen Está genial Está muy bueno No importa Si piensan Que esto sí Que esto no No piensen Si esto sí Esto no Ustedes Mándenme Los mensajitos Y acá Los vamos a A tratar Con respeto Y elaborar A ver Alguna situación Especial Como para explicarlo Mejor Y capaz que Es algo que le sirve A muchas personas Lo que dijo Graciela Algo que me gustó Es Hablan en código Hablan en código Viste cuando dice Che viste Con la cabecita Te hacen El otro día Y te señalan Con la cabeza A alguien Que está de espaldas Capaz Y vos Estás sentado Ahí Compartiendo Esta conversación Como dice Graciela Que parece Que no es Una conversación En donde Tendría que estar Sentada Compartiendo Y Y Y uno no sabe Que Si preguntar Como dice Ella Ella pregunta Algunas cosas Porque dice Bueno Si ya que estoy acá Tengo que entender De que están hablando Pero en otras ocasiones Como dijo Se siente excluida Porque hay un código ¿No? Hay Una Forma De relacionarse Se acuerdan En algunas épocas Yo no sé Si está surgiendo El tema De hablar En jeringoso De agregarle A las palabras Unas terminaciones Y Es Es Una forma También Un código En donde Si el que no sabe Jeringoso No No entiende Que más o menos Lo que se está hablando O Evidentemente Decís Bueno Obviamente No quieren Que entiendan Lo que estás diciendo Pero es muy irrespetuoso No estar adelante De una persona En donde se está compartiendo Una charla Y Hablar cosas Que no La incluyen O no lo incluyen Puede Tal vez Uno puede Dar un comentario Decir un comentario Respecto a algo Que puede compartir Con otra persona Y se terminó ahí Ahora Si la charla sigue Y el comentario sigue Es Algo Es irrespetuoso Igual que a veces Cuando estás compartiendo Una reunión Y hablan En otro idioma Entonces Es decir ¿Qué evaluación Podemos sacar De esta reunión? Más si es familiar O es De conocidos De amigos O Son gente Que no se conoce mucho Pero que Es conocido De alguien Bueno Una Que no se quieren Comunicar con vos Esto es real Porque si no Hablarían corta Y fuera un comentario De momento No se quieren Comunicar con vos Otra Que no están Aprovechando el momento Para Para disfrutar Con vos Y está Y está muy bueno Que te hagas existir Preguntando Porque si están hablando De la textura Vos te podés preguntar Y decir Ey Acá estoy Entonces con la pregunta Existís Con la palabra Existís ¿Sí? Y esto puede llamar la atención Para decir Sí, claro No entienden Y capaz Que tenés suerte Y te explican Lo que te están diciendo Porque eso es lo interesante Tal vez no se dan cuenta Porque a veces puede pasar Que el que emite Las palabras Y comienza el diálogo Piensa que Las otras personas Entienden lo que está diciendo Pasa mucho esto Cuando hay profesionales Que no son profesores Y que dan clases Digo para que lo palpen mejor Es algo que es como Común esto A veces El hecho de De transmitir el conocimiento No es algo Que lo tenga todo el mundo Es un don Sí, lo podés Estudiar Podés ejercitar Podés aprender Podés hacer cursos Pero Hay un límite Y en ese límite Está esta Falta de codificación De los demás Porque es tan técnico Tan técnico A veces Que no No llega Me pasó hace poco Por ejemplo En una Se está haciendo Un cableado En el edificio Y una persona Y una persona Que nos tiene que Explicar Cómo es el proceso Y qué sé yo Que ya lo explico Muchas veces A veces uno A veces uno que tiene Le pregunta ¿Para qué se tienen Para qué es el gasto Tal gasto Por ejemplo Para que justifique Un cierto gasto Y para explicar Esos tornillos ¿Dónde van a ir? Porque está Pero es un proceso Largo De 15 minutos Para explicar algo Que lo puede contar En menos tiempo Y en verdad Ya te olvidaste Lo que tenías Para qué le preguntaste Qué cosa O qué cosa Le preguntaste No sé Ya me confundí Entonces Esas cosas A veces pasan también Que no es Ni por miedo No Ni Ni por inseguridad Es Porque Se cree Que realmente Se está comunicando Correspondiente Como corresponde Y no es así Tampoco Y si nadie Le dice Bueno Eso no quiere decir Que lo corrija Puede explicar eso Pero si ya es Una metodología Que tienen No lo va A poder mucho Corregir Entonces Con las personas Que a veces Piensan Que se les entiende Lo que dicen Y ya saben Que no se les entiende Que no solo Estamos hablando De profesionales Que dan clases Sino De padres Madres Tías Padrinos Que no se les entiende Lo que dicen O que siempre Se hace otra cosa Cuando dicen algo Es decir ¿Por qué será Que dice esto Como que yo entiendo esto Y entonces ahí Hay que asegurarse Que es lo que estamos Entendiendo Porque si estamos Entendiendo Todo mal ¿Cómo puede haber Una buena Relación? ¿No? Porque estamos hablando De conflicto Porque cuando uno No entiende Se genera el conflicto Y ahí es donde Entramos con todo esto Que es Resolución de conflictos ¿Cómo resolvemos esto? Antes que se haga Un conflicto Y si se hace Un conflicto Que sea Un ejemplo Para poder agarrar Y llevarlo adelante Es así Entonces No pensamos En que hay Mala voluntad Tal vez del otro lado Pensamos Otras opciones Que fueron Las que dije ¿Por qué? Porque tratemos De pensar primero Bien Porque para pensar Mal Bueno Ya está Arrancamos Arrancamos así Pensemos mal ¿Para qué? Porque tenés ganas De pelearte Porque estás irritado Porque hay cosas Que no estás contando O no tenés a quién contarle Llámame Al once Quince Treinta Doce Dieciocho Veintitrés Y charlemos Y sacate Esa bronca Que tenés encima Sacate Toda esa Esa impotencia Que te dan Ciertas cosas Esa frustración Que hace que La relación Con los demás No sea buena Y que Te das cuenta Que pasa Entonces Si te pasa Hay que modificar algo Si querés tener Calidad de vida Por eso estamos hablando Del tema De las comunicaciones Indirectas Pero bueno Yo me comunico Directamente Con vos Martín Para escuchar Algún tema musical Si querés Y no No me haces Una comunicación Indirecta Y no me contestás No Es el silencio De radio Estaría bueno Escuchar un tema Vamos al tema Entonces Y suena así De esta manera A ver A ver A ver Basta ya Basta ya De indirectas Por las redes Prefiero que si te duele Me lo digas A la cara Basta ya De las frases De coelo Que reflejan Tus anhelos Pero no resuelven nada Y ya sé Que tú Tienes buenas intenciones Al mostrar tus emociones Al mostrar tus emociones Para ver Si yo Respondo al verte así Pero lo siento Pero lo siento No voy a mentir Y no quiero prometer Lo que no sé cumplir Perdón Pero no es lo mismo Amor propio Y egoísmo No quiero estar contigo Por estar Voy a darlo todo Y sé que tú lo vas a dar Es la forma correcta De encontrar la respuesta Basta ya De indirectas La mitad De los planes que tenemos Están justo al otro lado De todos nuestros problemas Tú dirás Si al final vale la pena Poner cara de enfadado Si en el fondo Nos queremos Ya sé Que tú Tienes buenas intenciones Al mostrar tus emociones Para ver Si yo Respondo al verte así Pero lo siento No voy a mentir Y no quiero prometer Lo que no sé cumplir Perdón Pero no es lo mismo Amor propio Y egoísmo No quiero estar contigo Por estar Voy a darlo todo Y sé que tú lo vas a dar Es la forma correcta De encontrar la respuesta Línea para oyentes 11329931841130181223 No es lo mismo Amor propio Y egoísmo No quiero estar contigo Por estar Voy a darlo todo Y sé que tú lo vas a dar Es la forma correcta De encontrar la respuesta O hasta allá Indirectas Bueno, bueno Esta cuestión de las redes También es todo un tema ¿No? Que hemos hablado De las redes Y estas indirectas Por todas las redes Es decir Estoy enojada No quiero saber Nada de vos Pero Pongo fotos En las redes Triste Pensativa Blancólica Y Hermosa Porque ¿Qué querés mostrar Cuando haces todo eso? ¿Qué querés que lean? ¿Hay quién Querés que lea Algo de esa foto? ¿Qué mensaje Estás dando Indirectamente En vez de ir Y provocar un encuentro Y charlar Y decir Bueno Tal vez podemos hablar Modificar algunas cosas Seguir Intentarlo Y decir también Estoy muy enojada O muy enojado Con lo que pasó O estoy muy triste Porque no funciona Estoy frustrado ¿No? Empecemos a llevar A la palabra Todo lo que sentimos Eso es bien directo Ahora Si nosotros hacemos Cosas O para que alguien Vea Para que le puedan contar Para que Vean Que está re triste La persona Porque Dejaron de estar juntos Y es como que ¿Por qué Hay que hacer un mundo Alrededor de esto Cuando se trata De dos? Hoy tiene que ser Un montón De gente ¿Por qué Tenemos que juntar ¿No? Gente que nos diga Bueno Tranquilízate Bueno No te preocupes Bueno Ya va a pasar Él No te merece Vos sos Mucho Para él ¿Viste esas cosas? Y lo ve todo el mundo ¿No? Y ahí aparece El amigo De él Y dice Sí Pero ella Le hacía la vida Imposible Y en sí Ahí hay unas Comunicaciones divinas Se generan Ahí muy directas Pero para el que Tiene acceso A esas redes Ahora Si se Distanciaron Y Se Se bloquearon Por todos lados Esto no le puede llegar Más que Por Él me dice Me dijo Vi Mirá Te paso Te paso la foto Te paso el audio Sí Mirá lo que me pasó Tal Dios Qué difícil ¿No? Es como una maraña Increíble Que No llega a ningún lado ¿Tenemos algún Audio Martín? Sí Como no Ahí tenemos El próximo audio Que dice así De esta manera A ver Qué es lo que nos cuenta Hola Miriam Saludos para vos Y para todos Tus oyentes Soy Mari de Simone De la provincia De Buenos Aires De nuestro Grupo De Facebook Mediación En Argentina Y sí Por ser mediadora Imaginate La cantidad De situaciones Y de circunstancias Donde tengo Que preguntar Para entender Cuál es el conflicto Que los está trayendo A una mesa De mediación En este caso También por Zoom Y en la vida Personal También Porque muchas veces Eso ocurre Que hay malas interpretaciones O no entendés Qué es lo que realmente Te quieren decir Y repetís Lo que te dijo Para que te lo amplíe Para que te diga Pero vos Pero vos me estás diciendo Tal cosa Y ahí la persona Reacciona Y te aclara Qué es lo que está pasando Porque de esa manera Gracias Gracias Mari Y sí Ser mediador Es un arte Realmente Porque Tenés que estar En situaciones En donde A la gente La conoces En el momento Y Te interiorizás De todo lo que les pasa En poco tiempo Y ahí es donde Tenés que Darte cuenta De qué manera Se Te comunican Si no se comunican Cuáles son las emociones Que circulan Qué es lo que se quiere Lo que no se quiere Qué es lo que se desea Lo que no Qué se necesita Y todo eso La habilidad del mediador La saca a la luz Y es Claro Es moneda corriente Para Mari Que Realmente Tiene que Entender Un montón De formas De comunicarse Todas Las formas De comunicarse Por eso Tiene una habilidad Muy desarrollada Para poder Percatarse De que Cuando Hay una comunicación Indirecta Hay que Hacerla directa De que Una de las maneras Como ella dice Es de Preguntar Preguntar Sobre eso Que se dijo Y hasta a veces Repetir Literalmente Para ver Si realmente Fue eso Lo que dijo Y lo reconozca La otra persona Para poder Hacer una ida y vuelta Y a veces Para también Hacer que se entienda Porque En las mediaciones Se tiene que hablar Y se tienen que escuchar Con todo el respeto Cada uno Tiene su momento Entonces Si lo que se dice No se entiende Es una función Es una función Interesante Poder decodificar Lo que no se está Entendiendo Si es porque Está invadido De emoción Y está bloqueado O porque Tiene una forma De expresarse Diferente O porque A veces Van los pensamientos Más rápido Que la palabra Y al hablar Se mezclan Las palabras Y no se hacen Oraciones Entendibles Porque cuando Uno está pensando Y emocionalmente Invadido Es difícil Decir Todo lo que Te viene a la cabeza Y a veces Se dice Mezclado Es como Una cosa Confusa O se empieza Una frase Y después Se deja Y empieza Otro concepto Entonces No se llega A entender bien Todo eso Que quiere Transmitir Y es Obligación Del mediador Organizarlo Para que se entienda Perfectamente Lo que tiene que decir Porque ahí De eso depende Que haya un acuerdo O no Entonces Miren qué importante Que es el trabajo Que hace Mari De Hacer que la gente Se entienda Dificilísimo ¿No? Muy difícil Y encima Entender Qué es lo que Necesitan Qué desean Y qué Qué se juega En todo eso En esa mesa En ese ratito Ahora están Bueno Lo pueden hacer Por Por Zoom Y Y bueno También es una forma De De poder Comunicarse De hacer a distancia ¿Saben cómo facilita eso? Porque esto De poder hacer a distancia Mediaciones Y que la gente No tenga que viajar Porque hay gente Que está en otro país O en otra provincia Y tienen que hacer La mediación Y a veces Esta es la imposibilidad Económica De tiempo De no sé Qué más Puede ser De todo Inclusive De salud Que no deja Que se puedan juntar En un lugar Pero eso Es algo Muy muy Este Bueno Tal vez empezó Con la pandemia Y ahora Se sigue Y está muy bueno Muy bien Bueno Gracias Mari Sí Es súper difícil El tema De la comunicación Y cuando es indirecta Hay que hacerla directa Así que este Dato que nos pasa Mari Está genial Y a veces No sé si Corrernos ¿No? No en el mediador No Pero en otras situaciones De la vida común Podemos Corrernos Si no nos interesa Ni lo que Ni las personas Ni la relación Con esa persona Ni nada Uno puede irse ¿No? Como en una fiesta Cuando está con la copita De champán Caminando ¿No? Elegantemente vestido Peinado ¿No? Vamos caminando De repente Nos juntamos Con dos personas Que están tan bien Ahí Y empiezan a hablar De cosas que no nos interesan Ya vuelvo Y nos vamos Para otro lado ¿No? También puede ser Y no tiene que ser ofensivo Simplemente Es lo que cada uno busca Para estar cómodo Porque la verdad Y si no estás cómodo ¿Para qué estás? ¿No? No, no No te vayas No te vayas Quédate ahí No aproveches No aproveches Para irse Porque la licenciada Martínez Dijo Que si no están cómodos Se vayan Y dejen Dejen A la A la mujer Haciendo la pizza O al nene Jugando No sé A la bolita O al equipo de fútbol Sin un jugador No, no, no No te borres No, no Así no es la cosa No es Dice Pino Hola Pino Hay silencios Que expresan todo Ante lo novedoso Se produce Un desconcierto Y un lenguaje corporal Que da por entendido Lo que se transmite Claro Porque también Es una forma Sí De ver Si hay un acercamiento No hay un acercamiento Si Qué es lo que está pasando Y bueno Eso hay que aprender También a leerlo ¿No? Y bueno Bien que Hay que decodificar bien La situación Eso es importantísimo Bueno A ver qué me dice Ahí está Hola ¿Cómo estás Osvaldo? Hola Sí Me ha pasado Porque trabajé En empresas Como Panam Y American Airlines Donde el rumor Y las comunicaciones Informales Son continuas Bien Muy desagradable Porque uno Muchas veces No puede dar Con quién genera El comentario Que se hace Rumor Y queda expuesto A su impotencia Por aclarar Puntos específicos Que están Deformados Y no sólo Cuesta entender Sino que muchas veces Ofende Gracias Osvaldo A ver Hay muchos temas acá Que Bueno Que hay lugares En donde Es común ¿No? Los rumores Me encantan Rumores Es común El rumor Que A veces Esos rumores No se sabe De dónde salen Y hay que tratar De explicar Cosas Que tampoco Se saben Si son así Es increíble ¿No? Es como No sé Caminar en el aire Qué sé yo No sabés Cuando te va a agarrar Un pozo de aire ¿No? Una cosa así Inestable En donde No se sabe De dónde salió El rumor Qué dice El rumor En sí Porque a veces Te llega Teléfono descompuesto ¿No? ¿Y qué es El teléfono descompuesto? Bueno Yo les explico A los que tienen Cierta edad Que el teléfono descompuesto Era un juego En donde uno Le decía Una persona Le decía Al oído Algo A otra Esa otra Le decía Al oído Al Lo que le dijo La otra A esa Y así Como que va De persona a persona Transmitiendo Lo que dijo La primera persona Pero en el transcurso De ese hilo Conductor De comunicación Se distorsiona Porque a algunos Se ponen nerviosos Y no escuchan Otro habla despacio El otro se le comió No sé Un conductor O en otros No sé Se comieron cosas Y cuando llega Terminan Espanto ¿Pero qué era Lo que dijiste? ¿De qué salía? No Que el Esperanto Es un idioma universal Esos teléfonos Compuestos Digamos Que todo se distorsiona En la medida Que se va Diciendo De uno a otro Eso es El teléfono Compuesto Bueno Entonces estaba En esta cuestión De que Tampoco se sabe bien Qué es lo que te llega En esa información Porque este teléfono Compuesto hace que Pueda llegarte Cualquier otra cosa Y encima No se sabe De dónde salió Qué feo Que es esto No se sabe De dónde salió Y qué tenés que explicar De todo eso ¿Por qué tenés que explicar? Cosas Para que cierre Alguna situación Para no quedar mal parado Porque él dice Porque él dice que a veces Resulta ser Ofensivo ¿No? Es dañino Claro Es dañino Pero bueno Esto se da Se da Es muy humano Es muy Muy de la condición humana De hacer estas cosas Y que No sé si hay gente Que se regocija Capaz O sin intención Dijo algo Y eso de los secretos ¿No? Esa comunicación Indirecta De Mirá Yo te voy a contar algo Pero no quiero Que se lo digas a nadie Vos tenés que ver A quién le vas a contar algo Si no querés que se sepa Lo más factible Y lo más seguro Es que si no querés Que se sepa No se lo cuentes a nadie Pero si vas a hacer Esta comunicación Indirecta Porque lo que le vas a contar Es evidentemente Otra persona Bueno Corré ese riesgo Que se sepa Y ahí Viene El tema de Decir lo que te dijeron Indirectamente Vamos transmitiendo Y entonces Va Esa persona Intermediaria Emocional Como hicimos Hace el programa ¿Se acuerdan? La otra vez Y entonces Intercede ¿Para qué? ¿Para qué? De repente Bueno Mirá ¿Vos querés saber Cómo está tal persona? Bueno La idea sería Que se llamen Que se hablen Que se acerquen ¿No? Que genere Un encuentro Pero si no Puede ser que haya Por orgullo Por miedo Al rechazo No haya Un encuentro Entonces En esta situación Alguien Al que le dijeron Un secreto Se lo dice A esa persona A la cual Sería dirigido Ese secreto ¿No? ¿No? Entonces El secreto Decía Está enamorado De vos Pero Tiene miedo Que le digas Que no De nuevo Y van Y se lo dicen A la otra persona Y la otra persona Dice ¿Y por qué No me lo viene A decir A mí? Entonces Va esta persona Le dice de nuevo A la otra persona ¿Por qué no vas De acercarse Para hablarme Imaginate ¿No? ¿Qué clase De persona es? Es horrible La cosa Que se dice Pero bueno ¿Tenemos algún Otro audio Martín? Sí Ahí tenemos El otro audio Ahí enseguida Nomás Dame un segundito Que ahí Ahí sale Ahí vamos Ahí estamos Muy bien ¿Cómo va Miriam? Bueno Infinidad de veces No entiendo De qué se está hablando En una charla Muchas de esas A veces Es Porque yo estoy En otra A pesar de estar presente Mentalmente Estoy En otra cosa Y Claro Cuando me quiero enganchar Es como que Me quedaron cosas Sin Sin digerir Sin Procesar Pero bueno A veces Trato de Engancharme A partir De ese momento Pero Un montón De veces Inclusive En conflictos Familiares Me he metido En lugares Donde nadie Me ha llamado Y Donde Particularmente Creí Con Esa autoridad Para Meterme Y lidiar En problemas Que no existían Por malos entendidos Obviamente Pero parece Pero parece Meterse En algo Y poder Y poder ayudar Normalmente Lo ideal sería Que la ayuda Se pida Porque así Uno puede tener Datos Fidedignos A menos Que se diga Una mentira Entonces Si te dicen Una mentira Y vos Trabajás Sobre la mentira Vas a sacar Conclusiones Equivocadas ¿No? Porque Si partís De premisas Erróneas El resultado Es erróneo Pero la verdad Que sí Es todo un tema Y el tema De la dispersión ¿No? Que uno Se vuela Puede ser Que se vuele Puede pasar No pasa en un examen Te pasa Esperando En la fila Para hacer algo Uno se dispersa O a veces Si realmente La conversación No es amena No es agradable Sí Uno también Se dispersa Y se va Vaya a saber a dónde Bueno Les quiero comentar algo Tengo una Amiga Que tiene un hijo Con Un tema De adicción Que me pasó Para firmar Un petitorio Para Yo les comento Para ayudar No solo A ella Sino A muchas Otras Personas Por una ley Específica De adicciones Quieren llegar A juntar 10.000 firmas Ya tienen 7.750 Quieren Modificar La ley Nacional En 6.657 Que es una Ley Antigua Y que no Es abarcativa Para el momento Actual En Argentina No se puede Internar A una persona Adicta Compulsivamente Ya que Se estaría Vulnerando Sus derechos Humanos Así Muchos jóvenes Se quedan Sin derecho A la salud Porque El consumo Activo No pueden ser Responsables De sí mismas Ya que Ya que el consumo De drogas Les quebranta La voluntad Para elegir Rehabilitarse Muchos jóvenes De ambos sexos Deambulan Por todo el territorio Nacional Drogados Bueno Y ahí Hay un montón De otras cosas Que yo se los voy A difundir Para que puedan Firmar Porque Tal vez No tengan en la familia Alguien que les pase Pero pueden tener Un amigo Un conocido Y hay que ayudar ¿No? Porque todos Estamos para Mejorar La sociedad Porque si Uno solo Está bien No sé Qué tan feliz Puede ser Si todo el entorno Está mal Entonces Vamos por eso ¿No es cierto? Y te quiero contar Que si necesitas Hacer Algunos Trabajos Contables Llámala Jessica Al 11 68 05 27 08 Si no Comunicate al mail J.B.Corta Altamirana Martínez Arroba Gimel .com Si te querés Hacer unos masajitos Y querés Olar Rico Flores de Valle Y todo eso Que hace Nora Nora Torre Llámala Al 11 54 95 15 85 Y si querés Hacer alguna promoción Con una diserreadora Gráfica De nivel Llámala Cintia Oces Al 11 58 55 33 10 En Instagram Viro Y si querés Aprender Música Aprender A cantar Y muchas cosas más Hasta que te hagan una canción Para tu amada O tu amado Llámalo a Juan Check me 11 61 65 74 00 Bueno ¿Tenemos algún otro audio Martín? Así es Ahí vamos con el próximo audio A ver Ahí sale Sí Es absolutamente así Mili Y En realidad Siempre faltan datos Porque Aparte Los datos Nunca son objetivos Siempre son subjetivos Entonces Es muy difícil Por ahí Entender Lo que le pasó Al otro O Lo que sintió Pero Sí Es una situación difícil Y es muy real El tema de los datos Como que te falta Entender en realidad Qué pasó Excelente tema Qué bueno Qué bueno que te guste Porque Es verdad Esto de decodificar Tiene que ver Con la subjetividad De cada uno Es decir Que si encima Las palabras que se usan Y las oraciones Que se arman No están bien Es difícil también Entender Qué Está queriendo decir Desde su historia La persona Desde su experiencia Desde sus conflictos ¿No? Es difícil Por eso es tan subjetivo Como dice Como dice Lili Andrea Te dice Siempre generan Conflictos Está en cuestión De las comunicaciones Indirectas El mensaje No llega claro Y quien lo recibe Puede confundir La intención Siempre es mejor Dejar las cosas claras Aunque no sean bonitas Esa Bien Ahí está Al pan pan Y al vino vino ¿Qué les parece? Bueno Muy bien Muy bien Las cosas que sean claritas Aunque no sean bonitas Me encantó la frase La voy a usar Me parece Ahí está Bueno ¿Qué más tenemos que hablar? Les quería decir Que me voy a tomar Dos viernes De descanso ¿Sí? Los días de semana También No es solamente Que voy a faltar a la radio Sería lo último que haría Pero necesito Pero necesito Un descansito Pero les voy a dejar Para el viernes Siete de octubre Ya un programa Que hicimos Que es súper interesante Que es La ansiedad No me deja disfrutar De la vida Acuérdense El siete de octubre A las veinte horas El viernes que viene Va a ser Ese el programa Que se va A transmitir Y después El catorce De octubre Va a ser el programa ¿Alguna vez te pasó Que una pregunta Se transformó En un conflicto? Que son dos temas Súper interesantes Lindo para recordar Y para que estemos juntos Igual Y presentes Después ya El siguiente viernes Yo estaría acá Con ustedes Para compartir Estos hermosos momentos Que nos llenan De ideas De recursos Y también De posibilidades Para poder crecer Y madurar Así que bueno Les dejo un besito Voy a venir Más renovada Descansada Y Acá Los espero igual El viernes que viene A las veinte horas Por En psico-mediación Por Abasto Radio TV La licenciada Martínez Tu psicóloga Buena vida Buena vida Martín Buena vida Y buen descanso Gracias Más dicha Que dolor Hay en el mundo Más flores Es en la tierra Que rojas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar A todo condenar La gente quiere más Y se enamora Y adora lo que es bello Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias ¡Qué mala voluntad! Los hombres tienen fe En la otra vida Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás